La estrategia de desarrollo regional, la política de turismo es una de las fundamentales que tiene relación con propiciar un desarrollo económico que sea inclusivo con el conjunto de los actores de la región que fomentan el turismo y particularmente que vaya en relación con el cuidado del medio ambiente y nuestra naturaleza. Hay que destacar que estos 400 millones que ha aprobado el Consejo Regional van en directa relación en apoyar las pequeñas y micro iniciativas turísticas, en este caso de Huabón y Cauji. Esto nos va a poder permitir trabajar vinculado también al desarrollo del ecosistema turístico de nuestra región que tiene una belleza espectacular para poder proyectarla al conjunto del país. Esto también hay que decirlo viene desde la administración anterior. Esta es la segunda etapa que nosotros le estamos dando continuidad a esta política. Lamentablemente no la pudimos ejecutar el año pasado por temas administrativos, pero hoy día ya estamos en proceso de reiniciar esta segunda etapa y pensamos proyectarla en el futuro. Quiero aprovechar la oportunidad que hoy día estamos en boga en relación de la COP25, donde Chile aparece como uno de los bosques de humedales más importantes del mundo. Diríamos que es entre tres humedales más importantes del mundo, tanto como la Amazonas y en particularmente en Chile la selva valdiviana. Por eso que es fundamental que nosotros aprobemos esta iniciativa microturística que tenga relación para avanzar a que la región de los ríos se potencie como una región turística. Y en ese marco yo he planteado como presidente y como consejero regional que nosotros tenemos todas las condiciones para avanzar a ser un cuarto destino turístico de Chile. Y estas iniciativas que apoya el Consejo Regional yo creo que van directamente en esa relación. Muchas gracias.